Hay una España en negativo, de la incertidumbre, del retroceso, y una España en positivo. Nos quieren hacer creer que nada funciona. Quieren confundirnos y ocultar la realidad. Pero la mayoría sabe que España ha mejorado. Creen en ella y en su futuro. Les gusta vivir aquí. La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución. Es el problema. Pero aún hay una España en positivo, la de hoy, la que no da la espalda a nadie, la que construye, vive y deja vivir. Por este país moderno, progresista y libre, el día 3 de marzo, en positivo, vota PSOE. Vota Felipe González. España en positivo.